El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral INE, Edgar Humberto Arias Alba, aseguró que desconoce del acuerdo del Consejo General del INE sobre los registros de tres candidatos a la Diputación Federal en el Estado, entre estos el del distrito 01, Jorge Yescas Delgado. Me escuché el tema este de las candidaturas, que si era o no quien dice el candidato, la verdad es que el Consejo General recibió de todas las coaliciones y partidos la solicitud de registro de las candidaturas, no se hizo aquí a nivel distrital del INE Oaxaca ni a nivel Estado, así que el Consejo General recibió las solicitudes, las procesó y el día 29, ya muy entrada la noche, aprobó el registro de las candidaturas. No hemos sido notificados en la delegación del INE en la entidad del contenido de ese acuerdo, por lo tanto, hasta no conocerlo por la vía oficial, que es la notificación del secretario del Consejo General hacia la delegación, pues no te podrá dar mayores elementos al respecto, ¿no? La verdad es que es una información un poco sorprendente, pero habrá que esperar a ver el contenido del acuerdo aprobado. Dijo estar sorprendido por esta información que está circulando, en donde se da a conocer que existe un acuerdo en donde el INE rachizó la candidatura de Jorge Yescas y en la lista aprobada por el Instituto está Carolina Martínez Domínguez. Agregó que los partidos políticos no hicieron sus registros en Oaxaca. Es que te digo que no hemos recibido el acuerdo aprobado el día jueves en la noche, así que hasta no conocer ese documento, pues no te puedo decir. Los partidos no hicieron el trámite acá en Oaxaca, lo presentaron al Consejo General y nosotros todavía no tenemos la información. El vocal ejecutivo reiteró que van a esperar este acuerdo y así emitir un comunicado al respecto, ya que así como se manejan estos rumores con el candidato al Distrito 01, ocurre lo mismo con el de Distrito 02 con sede en Teotitlán de Flores Magón con Martín Belagil, quien ya inició campaña, pero el INE tiene avalada a Catia María Flores Puerto. El otro caso es en el Distrito 03, con cabecera en Guajuapan de León, en donde Juan Vera Carrizal ya inició campaña, pero el INE avaló a Belén Domínguez de Jesús. En lo que respecta al Partido de Mujeres Revolucionarias, el vocal ejecutivo aseguró que tras la verificación de las firmas que presentaron, se les regresó al partido y por lo tanto podrían participar en el próximo proceso. Es un partido político local, lo que tienen derecho es a postular candidaturas a los cargos de elección local, en este caso tendremos la integración de ayuntamientos y del Congreso del Estado, esas son las elecciones en las que pueden participar. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo